Los argentinos deberíamos sentarnos en la mesa a dialogar. Es necesario generar un asociativismo para que muchos productores sean socios. El productor cada vez requiere mayor operatividad. En todo lo que es la producción agropecuaria. Estamos fortaleciendo la industria argentina. Que sea una potencia agroalimentaria y energética. El campo es información en Semprando Federal. Yo te diría que ha habido grandes cambios, ¿no es cierto? Y potencial de producir cambios en las principales variables de interés económico. En la dirección deseada. Es decir, como recién dije. Hoy podemos seleccionar por bajos pesos al nacer. Pero que a su vez tengan buenos pesos al destete y peso al final. Y el uso de esta metodología para generar los DEP. Para peso al nacer, peso al destete, peso al final, circunferencia y tal. Nos ha permitido realmente buenos progresos genéticos en todas estas variables de interés económico. Lo mismo es la posibilidad, por ejemplo, como vos viste, de medir el animal en vivo sin matar ningún animal. Por ultrasonido, característica que hacen al área de ojo de bife, que es el famoso bife de chorizo. Y bueno, poder medirla, poder generar los DEP para dicha variable. También para espesor de grasa dorsal, para el marmoleado o grasa intramuscular que da gusto a la carne. Generar DEP. Entonces, si uno genera DEP, bueno, algunas variables las queremos incrementar. Otras las queremos manejar moderadamente. Pero le estamos dando tanto a los cabañeros, que son aquellos que producen genética. Es decir, venden toritos de reposición o vaquillonas. Elementos para evaluar todo su stock genético y vender a sus clientes, que son los productores comerciales que van a comprar esa genética. Animales que tienen información para características tan importantes como eficiencia reproductiva, precocidad de crecimiento y rendimiento y calidad de carne. Como bien mencioné, esos errores fueron cometidos entre los años 80 y 90, porque se seleccionaron animales de tamaño muy grande, de frame muy grande. Y esos animales eran tan grandes que vos aumentabas el requerimiento de los vientres y los novillos eran tan grandes que vos necesitabas bajar la carga animal para poder terminarlos. O dejar pasar otro invierno para poder terminarlos. Y ese error se cometió entre los años 80 y 90. Y a partir de los 90, todas las razas bajaron tamaño. Y hoy las exposiciones están correctamente alineadas con el tipo de genética que necesita el productor comercial. Es decir, aquel que compra genética para producir carne. Entonces, eso a partir del año 90 se ha corregido. El error que ocurrió en ese momento es que mucha de esa genética que se trajo era genética de afuera, donde vos no usás un feedlot estratégico de 100, 120 días, como se puede usar acá, sino que los animales son más grandes, le dan más de comer y se terminan. Pero nosotros, acordate que nuestra gran ventaja en producción es que gran parte de la vida útil del animal, hasta llegar a faena, la hacemos en pasto y le damos un toquecito de feedlot para darle un acabado, ya sea en una invernada corta o para generar novillos pesados, que se están generando muy pocos novillos pesados porque no se está haciendo mucha exportación de carne.